Bueno chicos, hoy dia les vengo con unos trucos en el Uncharted 2, espero los disfrutes Ya, el primer truco es en el templo, bueno, es en el sector donde parten los héroes, aquí Ya, aquí, todo donde parten los héroes y van hacia acá Lo que hacen, toman una fal, se equipan la pistola y se apegan con el circulo aquí a la pared Se ganan aquí en la esquina de aquí, ahí Ahí, aquí ven, ahí Luego ponen la mina hacia allá y disparan hacia atrás Aprender el circulo y entrar Simple, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ahí Pueden ganar aquí, ahí Y van eliminando a los enemigos Cuando se queden sin munición pueden hacer esto Ya, ruedan Suben Y saltan hacia acá Por acá, o me equivoqué Bueno, el truco se va a hacer eso Cosa que después pueden matar a los enemigos Lo voy a volver a hacer Aquí ya nos equipamos la pistola Y en la esquina Y entramos Fácil, ¿no? También hay un lanzagüete Una granada ahí Una fual La desert Bueno, ahora el segundo truco Ya, el segundo truco Es la aldea Sector donde empiezan los héroes Ven, aquí Ya Toman una fal Y se dirigen hacia acá Bueno, también si quieren pueden tomar el rifle Aquí vamos a buscar el rifle Es mejor el rifle porque ya que los mata de un disparo Pero Les es recomendable que esperen a que el enemigo se quede quieto Cosa que el tiro no falle Pero si quieren se pueden ganar con una fal Y Y simple Aquí el truco es un poco más difícil que el anterior Ya Se vuelvan aquí Ya Disparan a ciega Y se tiran hacia el lado y apretan círculo Y después aquí tienen que saltar hacia allá Y caen Si caen mal van a morir Tienen que caer justo Por eso es más difícil este juego O también se pueden caer Por eso Es más difícil este truco Ahí va Ya Tenemos un rifle Aquí vamos la pistola Nos colgamos aquí en la esquina Disparamos A ciega Y para la círculo Ahí sí Bueno, ahora apuntamos hacia acá Y con precisión Hay que caer Justo Ven Listo Aquí por ejemplo Ya digamos que aquí hay un enemigo Esperan a que se quede quieto Y lo matan Y lo matan Por ejemplo allá en la Ganstling Ahí hay un enemigo quieto Y lo matan Eso Un poco más difícil que el anterior También este truco Que ya muchos se saben Pero No está de más Aquí para el nuevo que esté en un Charter 2 No está de más El truco Les voy a enseñar Cómo se hace Bueno Ya Ahí está Por ejemplo También sirve con el tesoro Y todo Ya Ahí está Tenemos la metralladora Así Ya Cargamos la pistola Apretamos triángulo Apuntamos Y disparamos Dos veces Y después cambiamos rápido de arma Y disparamos así con la metrallada Igual es un poco difícil Un poco difícil el El truco A mí casi A mí es difícil Que me salga Esperen Ahí está ¿Ven? Simple O sea Bueno Aunque Para algunos A mí Me cuesta demasiado Que resulte Ahora Para que vean que Si funciona Lo voy a Hacer en una partida Bueno chicos Aquí estoy En Con el glitch En duelo Ahí Por ejemplo Él Este Ya Este A ver Busquemos a alguien Que esté quieto Alguien más fácil De matar A ver Lo A ver Esperen A que se quede quieto Esperen Vamos a esperar Que uno Se quede quieto ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.